Tú Que caminas a mi lado Y sonríes al silencio Cuando el día está nublado No permitas que me suelte De tu mano Que tu ausencia es un dolor Que me hace daño Tú Que sostienes la mirada Cuando el miedo se desliza Dentro de nuestras palabras Tú mi mar, mi libertad Mi vida entera La mujer que yo soñé Mi compañera No pido más Que amarte así Y yo tengo el alma tan encarcelada a ti Tú me das lo que yo quiero Tú que reinas en mis sueños Mi luz, mi libertad Mi luz, mi libertad Mis ganas de llorar No pido más No pido más Que amarte así Y yo tengo el alma tan aprisionada a ti Tú me diste nueva vida Y curaste mis heridas No pido más Tú que sostienes la mirada Cuando el miedo Cuando el miedo se desliza Dentro de nuestras palabras Tú mi mar, mi libertad Tú me diste nueva Tú me diste nueva Tú me diste nueva Tú me diste nueva Dios me diste nueva Tú me diste nueva Tú me diste nueva Tú me diste nueva Tú que reinas en mis sueños Mi luz, mi libertad Yo tengo la mil protectores Y yo soy el alma tan encarcelada a ti Emprisionada a ti, tú me diste nueva vida Ya no duelen mis heridas No pido más que amarte así No pido más que amarte así Gracias